Jason Statham se iba a convertir en Thomas Shelby para la serie Peaky Blinders. Resulta que el director de la serie ha revelado que la primera opción era Jason Statham porque era alguien bastante imponente para interpretar a Thomas. Cuando se reunió con Killian Murphy, la persona que interpreta a Thomas se veía un tanto diferente y por ser pequeño y por no tener pues obviamente la estatura y tampoco los músculos que tenía Jason Statham no fue la primera opción. Sin embargo, tiempo más tarde Killian Murphy le envió un mensaje al director diciéndole Recuerda que yo soy un actor. Esto hizo que el director cambiara de opinión porque se dio cuenta que Killian Murphy es un actor bastante bueno y que obviamente podía transformarse.